En la ciudad de Rosario, para el local, para el Rosario Central, para este equipo, contra colegiales de Paraguay, por la Copa Libertadores de América. Ahí está el dueño de tu fila. Se vendrá el Rosario Central. Ahora sí, para todo PSR, se viene el Rosario Central de la Argentina, para jugar en su estadio, en el gigante de Arrochitos, contra colegiales de Paraguay. Aquí está Rosario Central. Y aquí su gente, aquí su público, soñando con un triunfo, soñando con estar en la próxima fase de la Copa Libertadores de América que usted vive, por PSN. Ahí está Rosario Central. El arquero Bulfosich. Ahí Central, saludando a su gente, saludando a su público. Nos vamos a una pausa. Y esperamos por PSN, junto a Juan Pablo Várquez, el arranque de Rosario, de Rosario Central, colegiales de Paraguay. No se baja, usted está en PSN. El centro que venía de González, la quería para acá. El Rafa, el Moreno y Sabianessi. Acá está delicado González, pero el segundo palo estaba Pizzi. Venía para Juan Antonio. De cabeza la viente. Acá le pegaba a la torre, la quería para Antonio Moreno. Está delicado Moreno. Dos nueve campistas más adelantados. Saucedo colabora en la creación de juego, o intenta hacerlo. Arranca desde más atrás el nueve. Y el único delantero definido de raza es Demi. El que recupera para acá, Sarreira. Para el medio está Saucedo. Sarreira y el remate. Bulfo Asic, tirando esa pelota al córner. Hay tiro de esquina. Y es para colegiales. Es Paraguay que avisó contra el arco. Esperanza de colegiales de Demi Ferreira. Sorprende el Pizzi. Se le hace casi incontrolable el balón a Bulfo Asic. Que no se complica la manda al córner. Buen recurso de Ferreira. La torre. Morino González. El Rafa está en el punto final. Por el segundo palo con Antonio Pizzi. Va para la torre. Y está la torre. Y está. Sigo de esquina. Sigo de esquina. Y es para el Rosario Central. Activo preciso este señor Diego La Torre. El mejor del partido en el arranque. Se entiende naturalmente con Ezequiel González. Lo interpreta de primera. Y ha sido él el que ha puesto a Central. Bien cerca del arquero Oviedo. Ahí es Rafa Mastratez. Se viene al segundo para que vaya. Ya Cermaudo. Había cabeceado Ligor. Ahí está. Se viene al cuarto. Y es para la torre. González. Cubira por esa pelota. Juan Antonio y Sastranaria. Por el segundo palo. Siga Moreno. Va para Mastratez. Y tras está Moreno. Acá la para Moreno. El Rafa para el segundo palo. Moreno para el centro. Se gana por acá. Tirando esa pelota al córner. Franco. Ahí ciro de esquina. Y es para el Rosario Central. Tiene dificultades Moreno para jugar de volante bien abierto por la derecha. Acostumbrado al medio, a la visión de fuego al panorama que fue hecho jugar por el centro. Hoy su influencia se ve limitada, sacrificado tácticamente. Moreno todavía no se pudo acomodar a su nueva función. Ahí está Juan Antonio Pizzi. Por acá lo vemos al Westworld. Central de arriba. Busca el primero. El que se patinaba era González. Otra venía para el Westworld. Se encontró Davido. Y ha salvado Colegiales de Paraguay. Movió bien la pelota central. No ejecutó el tiro directamente. Se anticipa muy bien Westworld. Vace a la pelota. El balón se eleva y Pizzi tiene que darle fuerza. Mato había sacado. Otra vez ahora Pizzi. Está llegando el área más para Tessi. También lo acompaña Moreno. Central por el primero. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central. A los 16 minutos, 20 segundos de primer tiempo. Desbordó por Antonio. La metió el Rafa más para Tessi. Y Rosario Central 1. Colegiales de Paraguay 0. Gana el Canaza aquí en Rosario. 1-0. Y algo de lógica tiene este juego. Central debía traducir su supremacía en el resultado. Desbordó Pizzi y tocó Maceratesi. Habitualmente la acción es al revés. Maceratesi para preparar. Pizzi para definir. Qué bien levanta la cabeza Juan Antonio. Lo ve llegar a Maceratesi. Intenta cerrar Silva. El lateral izquierdo a posición de central derecho. No puede la presentación de central en la que. Le pegó esta pelota a Superbaudo. Acá la quería Juan Antonio Pizzi. Va Juan Antonio. Gana Juan Antonio. Este es Pizzi. La torre está para el medio. El Rafa llegaba por el segundo palo. Maximiliano Cogra. Este vio Fernando la torre. Ya lo vio por la derecha Moreno. Antes pasa por González. Darío Marra. Moreno es el que tiene la pelota ahora para central. Le marcaba Silva. Ahí va Moreno para el centro. Moreno. ¡Epa! Y Barquis. Una delicadeza de Moreno. Apretado contra el marcador. Dijo. Acá no voy a sacar de centro. Entonces, Thiago. Tira un caño. Freno. Pasa una espita por entre las piernas. Y el manotazo de Ferreira frena. Este excelente movimiento de Iván Moreno. Ahí va González para el centro. Ahí va Brio para Juan Antonio. La que fue Juviras. Saque de Alfa. Saltarista es el gol. Pichy levanta dos veces la cabeza. Y tira un centro fuerte además. Para que Masaracuji toque de primera. El balón se mete entre el arquero y el primer palo. Un gran gol. Está parado. Juntor a Meloza Ortiz. Espada al arco. Está para darle y concurra el volante de colegiales de Paraguay. La acomoda a Vidal Ferreira. Finsuacín. 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 Es esa reina para darle y concurra. Ahí la tocaron para que vaya valiente. Está aquí el arco y es para ti. Elías para allá con Antonio Fissi. Ahí se pide a Mange. Después de la tajada de un subasticho de Ferreira. El segundo remate al arco de colegiales en el partido. Está muy con salida. Ahí tiro libre corresponde a Central. Está a cinco el partido. El técnico de Central. Levantó una hora para que vaya el Rafa. La para para acá. Mace la tesis. Va para el Rafa. Ahí está. Rafa. Gol. De Rosario Central. El Rafa por dos. Otra vez más. Mace la tesis. A los 26 minutos de primer tiempo. El Rafa pone el segundo propio. Y el segundo de Central. Dos para Central. Y uno para colegiales de Paraguay. Los que no están atentos al partido. Los que viven durmiendo son los centrales. Ya picó Mace la tesis. Entre Silva y Valiente. Los dos miran fascinados el balón. Se olvidan del Rafa. Cuando se acuerdan. Demasiado tarde para lágrimas. Surdazo firme. Fuerte. Entre Oviedo y el primer palo. Otra vez. Gran resolución de Mace la tesis. Que no paró la pelota. Su primer toque tras el pase. Fue ese muy buen remate. Prefiso abajo. Imparable para Oviedo. Central concentrado. Con actitud. Puede golear. Se siente superior. Y en lugar de conformarse con la ventaja. Va por más. Habla de un buen equipo eso. Una pierna ahora para Mace la tesis. Vamos a contarles a los amigos de PSN. Cómo se encuentra ubicado en el campeonato de la Argentina. Rosario Central. Entra muy cerca de la punta. Que actualmente lidera San Lorenzo Almagro. Viene de ganarle el gimnasio Grima La Plata. En este mismo estadio. Y enfrentará a Talleres de Córdoba. Por el campeonato local. El próximo fin de semana. El campeonato argentino tiene cuatro invictos. Los cuatro participan en la copa. Estás ausido en el punto penal. Le apretas ahora a Víctor Ortiz. Ortiz. Venía para venir. Acá dirigía pelotas. Cervaurio se robaba. Cómo hubiera que ya despeja. Juan Antonio Pizzi. Detrás lo tenía. La torre. Por acá aparece Moreno. Y va a sentar por más. Moreno. Entre Valiente y Silvia. Ya está el brazo Maceratesi. Moreno y la pelota. Pica para allá. La torre al vacío. El enganchero de Moreno. El zurdazo también. La contención de Sabino. Viene el gole. Se celebra. Porque sabe que hoy es un partido para disfrutar. Qué bien se mueve Maceratesi. Pica. Valiente. Mira el balón. Fascinado. Y qué bien cruza la pelota. Después del control con el pecho. Maceratesi aún. El balón está un poco arriba. Sin embargo lo baja muy bien con el asesor de arte. La firmeza que podía llegar a tener el sistema defensivo de colectiales. Muy muy frágil. Muy muy frágil. Va para Maceratesi. Lo está marcando para acá. Sober Silva. No debe pegarle seguido Maco al arco. Tiro de cine corresponde a Central. Está ganando Central 2 a 0. A los 16 y a los 26. Lo hizo Maceratesi. Tenemos yo 32. Se lo perdía Rafa. Hay saque de arco para colectiales de Paraguay. Está para pegarle un manche. El día Fernando Carlos nos va a contar los próximos partidos que tiene por la Copa. Libertadores de Rosario Central. El remate que venía. El destate. No se mueven. No provocan el fuera de juego. Miran la pelota. Pica fuera Antonio. Va para Juan Antonio. Va por ir el arquero Oviedo. Y domina el número 12 de colectiales de Paraguay. La movilidad de Pichi. Máster Akelesi los ha liquidado. Con esa tendencia de correr en diagonal. De desmarcarse. Tiene que animarse a Central otra vez. Ir a buscar otra vez bien cerca del arco de Oviedo. Presionar más arriba. Gársela a la torre. Aquí Marra. Hasta Gabriel Westmore. Dominando el último hombro de Rosario Central. Recordemos que Central jugó el domingo. Y también hay que tener en cuenta este desgaste físico. El brazo para el gol. Que sí, 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 que Maceratesi por el terciro para Central Pica habilitado por Mato el Central Grandote que se acuerda tarde de recuperar su lugar levanta la cabeza Maceratesi Gambetta larga, una muy buena definición no tenía mucho ángulo muy cerquita del palo entra el balón pero es excelente la resolución de Maceratesi, primero con Gambetta larga para sacarse de posición al arquero que lo tenía bastante cerca y después con eso 16 minutos hasta que llegó el primer gol de Maceratesi levanta la cabeza, lo ve llegar al arquero y dice no, no tengo margen para pegarle por arriba mejor me voy por el costado y define muy bien, asustadísimo al palo se va al ataque y no vuelve por la izquierda el Central tiene piedra libre una toma más del gol de Maceratesi el tercero de su cuenta un poco más libre de Gambetta Franco se abre para jugar con Gambetta otra vez pagando variante para acá está Maceratesi por el segundo paro se va a González acompañando para acá la torre presionando para el salón Maceratesi la boca ahora digo Fernando Latorre Latorre este es Cuberas para el medio está Quintero ahí va Quintero cambiará toda para que va Samarra desesperado Saucedo Iván Moreno y Fabio Nessi Darío Marra Daniel Quintero Maximiliano Pubera Maceratesi estrenaria también Gira González también va a la torre está gol de Rafa ¡ah! aparece Oviedo y co Lorenzo Monche Domino esa pelota ahora arriba de Ferreira y el remate traje de arco para Central el segundo remate al arco de Ferreira en esta parte final había exigido a Uifu así que en el primer tiempo este tampoco tiene dirección pero por lo menos intenta salirse del libreto sueña por lo menos en invocar a esa payaso Danza se suma a la mitad de la cancha y se defiende con 3 presiona Cubera Valiente Tim lo marca Luefort ahí estaba Benes que bien la hizo el 7 casi penal y está para el descuento Benes este es muy fácil el arquero de Rosario Central no quiere la mejor jugada de colegiar de Paraguay tenía el remate Benes después de este virtuoso movimiento un baile que le pega cerrado y la amada dice por afuera se va por adentro ahí tiene el remate no se anima ahí lo tiene otra vez y otra vez se demora mucho termina regalándole valor a Bufo así tres veces en este tan cerca de los delanteros que se paren mucho más cerca de Quinteros para generar empezar él la elaboración de la jugada y no quedar como la delinganza entra la torre entra la torre gol de la torre gol de la torre está para la torre ahí está que de arco y es para los colegiales queda la torre sí como el enlace entre los medios difíciles pero la torre ha jugado mucho tiempo de delantero no tenía margen para enganzarla para su derecha por eso sacó el renato controlaba Sabino Oviedo como la torre sabe que este es un equipo ya armado y que él debe adaptarse a las características de sus compañeros por eso piensa antes en dársela a uno de la misma camiseta en lugar de terminar la jugada él este no es el equipo de la torre y Diego lo sabe sin embargo también sabe que cuenta con muchísima capacidad para aportar para contribuir a un equipo ya armado que por supuesto lo espera con los brazos abiertos le va a pegar ¿por cuántos equipos ha pasado Diego Fernando de la Torre? a ver repasemos Boca Fiorentina Salamanca Tenerife Racing Central Cruz Azul de México Acá la buscaba ahora el jugador Maseratesi está el gol de Juan Antonio el gol de Juan Antonio no lo contra Doritro Sabrase estaba el gol de Juan Antonio el consello por ahora 3 a 0 Maseratesi está intratable persiguió ese balón evitó que se fuera y no solo eso sacó un centro perfecto el balón no se va no sale todo y Pichy tiene tiempo de pararla pensar, acomodarse mirar, elegir y tirar por arriba cuántas facilidades no buscó el remate el palo más lejano Grupo 6 es la Copa Libertadores América tiene 6 puntos ahora Rosario Central también 6 está el 3 y Colegiales no tiene unidades el centro contra el área y está para el descuento se lo perdió se lo perdió Vélez ahí saque de Arco 10 para Central Colegiales se anima ante un equipo que ya lo deja jugar quizás de que solo recibe Denny con tiempo de pararle pegarle no ha estado preciso Denny quizás Colegiales merezca un gol por su actitud por su entusiasmo por su voluntad y Central también tiene tiempo espacio panorama y sobre todo la pelota el equipo visitante que ha generado situaciones acá sale la torre están llamando el nombre de Central está Pelletti número 8 había tratado para empezar la torre pero ya también variando el colegial de Paraguay Ismael Martínez va para González y para su gol González y el gol González y el gol ¡Gol! ¡Que Rosario se cae! Más que gol fue un golazo el de González a los 18 minutos 40 segundos el segundo tiempo el X González pone el cuarto para Rosario Central Central 4 colegiales 0 gran gol González recibe solo tiene todo el tiempo del mundo le da muchas facilidades es cierto y después hace engordar la red quema el arco de Oviedo con ese derechazo alto pero todo el tiempo del mundo que tuvo González de un buen pase en profundidad desde la derecha hacia el medio de Iván Moreno González se puede ir tranquilo me parece que va a salir él después de esta definición Central gana 4 a 0 si faltaba una diferencia era la de la pegada no se va a ir Moreno en Central no se ve el número 7 Iván Moreno Javier Messi va a ingresar Capelete ya se realizó la modificación en el conjunto paraguayo el ingreso del número 20 Ismael Martínez ya se retiró el número 10 Víctor Ortiz y por el medio Iván Moreno demostró que que tiene pasta que tiene ganidad que es muy bueno el pase acá con los pilotos Morino llegaba el jugador más que antes que vendrá la variante en Rosario Central que gana 4 a 0 la primera que vacía en el ingreso del número 8 Javier Capelete se retira con el número 7 Iván Moreno y Fabianuzzi Capelete va a jugar como mediocampista derecho en la posición que dejó Iván Moreno en el primer tiempo tuvo dificultades para acomodarse después con el partido resuelto se animó y fue suya la jugada que desembocó en el gol de Ezequiel González el colegial estuvo 3 chances claras no pudo concretar ninguna Central hizo una y la tradujo en gol también Edgardo Bausa va a hacer ingresar al número 15 Fernando Pierucci se va a retirar el número 9 Juan Antonio Pizzi preserva Pizzi que se va a aplaudir y evasionado el partido ahora está cómodo Sebastián gana Central 4 a 0 pero no nos olvidemos que el que abrió el camino fue Pizzi porque cuando el encuentro aún estaba parejo el que armó la jugada para el primer gol fue Pizzi un gran Marra la filota ahora sale Capeletti Javier Capeletti Darío Marra atrás lo tiene Alves Bor por acá aparece Diego Fernando La Torre La Torre se tocó para el Rafa Mazratesi para el medio está jugando Pierucci para acá va La Torre que era gol de Diego que es gol de la Torre que es gol de la Torre que es gol de la Torre ¡eh! 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 esta pelota le queda para Cuberas hay un hombre de colegiales y otro de centrales centrales Mazratesi que ya se levanta ya está recuperado Sebastián y Martínez creo que es el jugador de colegiales que está tirado en el campo de juego número 20 vamos a ver qué produjo La Torre para recibir la ovación qué buena descarga de Mazratesi la Torre tiene esa intención de tocar y moverse de construir paredes cocine muy bien entre el alquero y el caño el balón rebota en el poste no le quedaba otro lugar a la Torre y hacer entrar la pelota por ahí no lo defiende La Torre y el saco Marra y la projección La Torre y la pelota para Rosario centro comando colegiales en el campeonato local segundo perdió la punta tras caer frente a Cerro Coraz ahora quedó en manos de San Lorenzo y Olimpia de Paraguay González La Torre González La Torre se mira La Torre La Torre Epa hay infracción de Sober Pereira y Tiro Libre y otra Rosario Centradi el partido es a 4 a 0 pero hay que recordar que La Torre mostró esta vocación esta idea de participar a sus compañeros de jugar a hacer jugar desde que empezó el partido cambiando su vida hay una infracción ahora de Pierucci hay 3 libres corresponde a colegiales de Paraguay le quedan 14 minutos a la Torre para convertir su gol Fucandra Perota Velázquez está marcando Germaudo en el área también iba Denis ahí Velázquez para Sartini y nuestra Barca y tiró gol de colegiales de Paraguay entrando y descontando los 32 minutos Martínez le pongo el descuento al partido en Rosario 4 para Rosario central 1 para colegiales de Paraguay no está offside habilita Marra Martínez tiene todo el tiempo del mundo para tocar y decidir muy bien levantó la cabeza abrió bien los ojitos y la puso por abajo el chubacito merecía el descuento por su dignidad no pegó trasada y la contra de colegiales desesperado Quintiro para robar esa pilota no puede con Velázquez hasta ahí lo persigue Quintiro Velázquez no podía tampoco Capelete venía para Benis se le pega le pegó de Enes y el tercer golazo ¡GOOOOOOOL! de colegiales de Paraguay a los 34 minutos del segundo tiempo tremendo gol de Benis el partido ahora está 4 a 2 la perdió Capelete Velázquez no movidizo desde que entró a Benis me lo marca nadie porque insistimos los foros de central los defensores están muy cerca de Benis Tugasí que bien participado de los movimientos ofentivos de colegiales y ha dado algo que el equipo no tenía en el segundo tiempo un poco más de mi vacilada energía que bien cambia el ritmo y se quiere él tiene ese primer paso esa aceleración se frena burla al marcador y después lo hace pasar de largo que hubo un remate cortito así casi ahí va González gol y salen con un corto recorrido de la pierna que fue muy salquita se debieron los conservos coletales no lo anuncia el remate gol y sale que le pegaba falta el 4 va Cobera ahí le sacó el defensor Silva acá la parra de Arcilla 41-15 que no saliera de Cobera según los que entiendan sobre Lidia así lo linda con acá Marra hay que tomar Marra que lo empiega Marra con Benis y va a centrar para el gol está por afuera González por medio está la torre ahí va rebate de Pierucci la torre enojado con Pierucci está que el arco y es para colegial egoísta Pierucci quiso hacer su gol no pensó en sus compañeros mucho mejor ubicados ni nada la torre que solo estaba que tenía la opción del pase hacia la derecha además lejos del arco no estaba bien perfilado para rematar de zurda tiene razón la torre en reclamarlo fíjate aquí solo está la torre y que lejos está Pierucci y el arco a la carrera no estaba bien acomodado para sacar el latigazo de zurda un error de número 3 armando su barrera hasta Wifo 6 será la última del encuentro está para pegarle a Ariel Ferreira también está Dini Ferreira y Dini para el descuento el partido para la 4-2 será la última del siguiente le pegaba Dini ahí saque de arco y es para central cuando la pelota se meta en la noche de Rosario toco en comba dejando el palo de Wifo a 6 y durmiendo el 6 de nar con la pelota el remate del mejor jugador del equipo paraguayo Edgar Deniz de muy buen segundo tiempo ahora sí despega Wifo 6 y será el final final del partido aquí en Rosario en el gigante Barrosito 3 del Rafa Maceratesi el otro lo hizo González de contrar Martínez y Bení para el conjunto de Paraguay final entonces triunfo del conjunto argentino Rosario Central 4 colegial de Paraguay 2 Fernando Carlos junto a Rafael Maceratesi Rafa una noche soñada por todo delantero siempre es lindo convertir bueno me tocó hacer 3 así que contento y contento por la victoria porque sabíamos que ganar hoy era muy importante para clasificar ¿Ven a definir con América de Cali de Colombia en este estadio quién va a ser el primero y segundo del grupo? no sé espero que así sea no sé cómo salió hoy con el Sporting así que cuando venga la América acá trataremos de ganar los 3 puntos porque sabemos que si ganamos local tenemos grandes chances de hacer acá están ahí en el campeonato local es buena la performanza en la Copa Libertadores ¿cuál es el techo del equipo? ah pienso que todavía no lo hemos encontrado todavía nos quedan muchas cosas para mejorar bueno ahora disfrutar de estas dos victorias que conseguimos tanto en el campeonato como en la Libertadores y como te dije trabajando y se viene fuera gracias Maceratesi el primer jugador en la historia de Central en marcar 3 goles en un partido internacional y 160 futbolistas el primero fue Rafael Maceratesi Fernando Carlos punto número 7 de Atlético Policiales con Denis ¿se acordaron tarde de atacar? ¿regalaron un tiempo el primer? sí, claro que sí nosotros si vemos guau igual podríamos sacar un mejor resultado pero está habito que en el fútbol no tenés que defenderte porque se van a llenar de la canasta más aún un equipo argentino jugando en su casa pues prácticamente ahí está el suicidio remontamos tarde pero bueno somos un equipo joven la mayoría están haciendo sus homenadas y las consecuencias y las consecuencias se pagan caros ¿están eliminados de este certamen? prácticamente sí ya pero vamos a seguir peleando en el juego no está dicho la última palabra y mientras llegamos día vamos a seguir peleando ¿qué opinión tienes de Central? ¿cómo lo viste hoy en el campo de juego? es un equipo que toca toca mucho la pelota y te entra por los costados muy buen equipo trabajado y a un equipo así no mato pues se pinta la cara Antonio Denis muchas gracias hacía mucho tiempo que no escuchaba una declaración post partido tan llena de contenido como la de Denis sincero sensato y eso que recién terminó el partido